¡Un, dos, tres, dos! 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 Éramos abril y marzo, una gota en el desierto Íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba aferrar a mis manos Con la lluvia consolaba tu ausencia en los años ¡Un, dos, tres, dos, tres, dos! ¡Un, dos, tres, dos, tres, dos! ¡Un, dos, tres, dos, tres, dos!